¿Qué pasa con los problemas técnicos con mis equipos? La siguiente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar que la estudiara los trabajos de las mismas no sin antes, hoy. Primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que ha tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndoles su paciencia, su participación, también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo, a quien estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta, y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida, que es el día de hoy. Y desde hace mucho tiempo, una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país, y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces, vamos a trabajar juntos, juntas, y les agradezco muchísimo el día de hoy. Estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el actual alcalde de Monterrey, carga con un apellido y un peso político por el nombre de su padre. Sin embargo, habría que cuestionar más bien la carrera política del joven. Entró a la función pública en el 2018 como diputado local de Nuevo León por Movimiento Ciudadano. Fue presidente en la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, así como secretario en las comisiones de Administración y Presupuesto. Apenas en agosto del 2020, Samuel García, su compañero de partido y en ese momento rival por la gubernatura del Estado, acusó a Colosio Riojas por corrupción, afirmando que vendió servicios hasta por un millón de pesos al Congreso del Estado, pagados con dinero de todos los ciudadanos para solventar su candidatura por la alcaldía de Monterrey. Lo acusó también de usar su nombre y poder para dejar un caso en completa impunidad. Además de haber sacado más beneficios por su nombre que por sus acciones reales en la política. Samuel García después anunció que había sido hackeado. En septiembre del 2021, Luis Donaldo Colosio llegó a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, y su nombre resonó tanto que incluso se perfiló como el futuro candidato de Movimiento Ciudadano rumbo a la presidencia de la República.